Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube ná, ah, ah, no, no va a guiñar, ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ah, enrola y va a quemar, ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party 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 Vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo, te asoto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puedes? Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after- Party 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 El culo real, pero las tetas son plastic Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come, se los traga, no los musty Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Yéndolo fue atrás, le gustó el malo trajo Lo dejo atrás a su ex debajo del tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perrejo Dime si tú quieres dulce, bugao No perdimos esa anzulca La disco que apaga en la luz Sabes que esas nalgas son pa' que la unca a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entras la escrupa La puse a brincar y en la cama hicimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!